Yo creo que hay muchísimas maneras de disfrutar la música y, como ha dicho Chemi, aportar belleza a la rutina. Lo bueno que tiene la música es que lo puedes disfrutar y pasártelo que proviene en cualquiera de las ubicaciones en las que te encuentres, tanto si eres oyente en un concierto que te haga ponerte los pelos de punta y te despierte unas emociones que solamente la música a veces puede despertarte, tanto como si eres el que está tocando y que en ese momento transmites eso que tienes y le haces al otro ponerse los pelos de punta, tanto como si estás empezando a tocar un instrumento y descubrir esa nueva faceta, esa nueva posible habilidad que puedas tener o no, pero que te haga disfrutarlo. Y a los que estéis aquí, bueno, los que no hayáis estudiado música y a los que también pues que sigáis, pero a los que no hayáis tocado nunca un instrumento, como ha dicho Fede, que probéis a hacerle sonar y ver qué pasa, porque el hecho de hacer música es una experiencia nueva, es como el que por primera vez empieza a dibujar o es la primera vez que descubre algo, es volver a ser un niño para el que no ha tocado nunca la música y en ese sentido pues creo que puede aportar mucha belleza.